Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a MotoGP17, estamos ya en el final de la temporada. El otro día me preguntaba si iba a seguir en Moto2 o no, y hoy os voy a responder, voy a ser lo más sincero posible y no tengo ni idea. Bueno, vamos con el Gran Premio de Malasia, de Sepang, que es el primero de los dos que quedan. A ver, Calentarius este, o sea, solo queda Sepang, Actividad, que es una maravilla, y Valencia, un poco más. Así que, venga, vamos allá, pero siempre, siempre vamos a repasar el campeonato. La cosa está muy difícil, chicos, ya lo sabéis, en Moto3 pues está súper disputada, 12 y 29 puntos de diferencia, es decir, 3 pilotos luchando por la victoria, con 2 GPs por disputar. Bueno, veremos. En MotoGP pues prácticamente he decidido para Márquez, y nosotros pues que estamos segundos, pero sin, prácticamente, me encanta decir prácticamente, últimamente, últimamente lo digo, pues cuando, siempre, siempre, salgo a la calle, prácticamente, voy a la discoteca, prácticamente. Fertón, si no, ni sales ni vas a la discoteca nunca. Bueno, da igual, lo digo mucho. Bueno, entonces, pues eso, 35 puntos, pues casi imposible. Tendríamos que sacar al menos, o sea, mínimo 10, aunque a mí me gustaría que fuesen 11, para estar seguros de que puedo luchar con Morbidelli, porque 10 serían 25, bueno, en fin, no sé las victorias que tenemos el uno y el otro. Entonces va a ser muy difícil sacarle 10 puntos, o sea, hasta 9, yo te diría que hasta 9, como sacamos el otro día en Philippe Island, yo creo que se podría. Más de ahí, lo veo complicado. Vamos a intentarlo, vamos a por todas. Venga, vamos allá, chicos. Morbidelli primero. Bueno, pues, se confirma el mal presagio, ¿eh? Aquí lo vamos a intentar, por supuesto, vamos a intentarlo a tope, como siempre, a topísimo. El otro día, por cierto, os comentaba que Cortés había hecho podio en Superbike. A ver, es en Super Sport, lo que pasa es que se engloba en el Mundial de Superbike, que por eso lo comentaba. No es que esté loco, no estoy loco. Bueno, vamos allá, vamos allá. Mira, mira qué sonrisote tengo, tío, qué bestial. Venga, metemos primera, aceleramos a tope. Semafuera en rojo. Y al lío. Vamos allá. Agufos. Y vamos a intentarlo desde el principio, intentar ser agresivos desde el principio. Bueno, sí, sí lo conseguimos, aunque va a estar... ...complicada la cosa. Calma, por Dios. No, no, ¿eh? No. Vale. Vale, aceleramos. Vale, decimos sextos. No era lo que yo esperaba, os lo digo en serio. El problema que tengo es que cuando hago, grabo los vídeos hablando de MotoGP, lo grabo en el modo carrera normal, digamos, carrera de piloto. Y no tengo puesto física pro, para que me sea un poquito más sencillo grabar. Entonces aquí sí que tengo la física pro, freno combinado y demás. Entonces, pues, más complicadísimo. Ay, qué pena. Aquí vamos a ver lastrados un poquito. Hay que ir fuertes, hay que ir fuertes, chicos. Estamos en décimos. Porque si no, pues, ahí lo tenemos, que ya va primero, pues, Morbidelli se va a escapar. Se va a escapar mucho. Estamos novenos, que es bestial. También hay que tener en cuenta que... Vale. Vale, esas son cinco vueltas. Es un circuito largo. Pero son cinco vueltas. Así como en otros hemos tenido seis y siete. Vale, a ver si hacemos bien esta zona de la bajada. Se me suele dar bien. Se me suele dar bien, pero... Basta que lo diga. Y no funcione. De momento, sí. Vale, ha sido una curva muy rara, ¿eh? La que he hecho aquí. Pero bueno, ahí estamos, en la pomada. Detrás de Baldassarre y séptimos creo que lidera Lutty. Ahora mismo, me parece. Vamos a ver el paso por meta. ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Qué pasado he ido! Lo siento, Valdamacho. Tira, tira, Ferto, tira. ¡Qué pasado he ido! Pensé que estaba controlando la curva. Me he guiado por Baldassarre y lo he hecho fatal. Sexto. Va Lutty segundo. Con lo cual primero va Morbidelli. Morbidelli. Otra vez, ¿eh? Otra vez me ha pasado lo mismo. Pensé que estaba bien regulada. Fijaos que aquí... No me tiréis, ¿eh? Ya, es que se van los dos de adelante, tío. Es que... Para colmo... Márquez, Passini y Oliveira no están pegados a ellos. Y eso me perjudica. Lo vamos a pelear, como digo, hasta el final. Y, hostia, se van por fuera, ¿eh? Bien, bien, bien. Esto me viene bien. Ya estamos peleando. Y prácticamente podemos decir ya que estamos quintos. Ahí está. Fenomenal. Y peleando ya... Por podio. ¡Ay, este es Morbidelli! ¡Hostias! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Ojete con esto. Calma, Ferto, calma. Calma, porque... Hay que adelantar a estos dos. Ponerme tercero. Intentar después ganar. Que Morbidelli ahora va hacia adelante. No, eso es. Bien, Passini, tío. Bien, Passini. Vale, la bajada yo creo que bien. Y tengo que llegar. Tengo que llegar porque si no, no me vale de nada. Si no, no me vale de nada. Tengo que acercarme lo antes posible. ¡Qué mala curva! Aquí se me han ido muchísimas opciones, eh. ¡Qué curva más mala! Ahora mismo. Estamos terceros, 16 puntos. Morbidelli sumaría 11. Le quitaremos 5. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente como... Un café relajante de café con leche. Morbidelli sumaría. ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien, y feliz nuevo día! ¡Muy bien, y feliz nuevo día! ¡Muy bien, y feliz nuevo día! ¡Tira! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Qué puto desastre! ¡Venga, engánchate ahí a Morbidelli! ¡Es que los de adelante se me van, tío! ¡Qué desastre de carrera! ¡Con la oportunidad perfecta, eh! ¡La oportunidad perfecta! ¡Hombre, hay tiempo, eh! Aún... Aún... Aún hay tiempo. Bueno, mejor curva que antes, aunque hayas... Y... No, buena. Y aquí a Morbidelli, pues... Lo hacemos así un poquito, eh. Le metemos un sustico. Si ahora... Llegásemos ahí arriba, que lo dudo... Quedásemos primero... Le quitaríamos 12. Lo cual sí sería suficiente... Desde luego... Que nos vamos a separar un poco... Entra a Boliveira en la pelea. Ferto, por Dios. Llega... A donde tienes que llegar, tío. De verdad. Si no, me voy a cabrar contigo. Que soy yo mismo el que te habla, pero... Lo que sea. Venga. Dios, tira. Aquí creo que me he acercado un poquito, eh. Aquí a tope... Y es la zona de la bajada la que me puede salvar. Fijaos. Y es que estoy... Bastante lejos de... De ellos. Pero la cago. En cuanto... Tal... La cago. Vamos por Dios. Nada, nada, no. No voy bien, no voy bien. Llega se me está echando encima. Y no voy nada bien. Un poquito mejor esta curva que la de antes, pero... Pero poco más. Estoy muy lejos. Estoy demasiado lejos. Ay, qué pena esos 12 puntos para irnos a Valencia con opciones. Es que incluso llegar segundo... No sé si... No sé si... Si llegar segundo me... Me valdría. Mira, aquí... No lo he hecho tan mal. Sí, de hecho me despego un poquito. No mucho. Llegar segundos... No sé si me valdría. Sea en 7 puntos, creo. No, no, no me vale ese segundo. Si es que... Yo creo que puedo. Yo creo que puedo. Pero para eso... Pero para eso... La cuarta vuelta tiene que ser muy buena. Tiene que ser muy, muy buena. Y la quinta tiene que ser... Para rematar. Estamos a 1.7 de looty. Vale. Vamos a ver si en el siguiente toma de tiempo. Realmente aquí quien quede delante de quien me da igual. Estoy nervioso, eh. Estoy muy nervioso. Qué tontería, eh. Bueno, estoy nervioso jugando a un videojuego. Al que no sé, al que estás en casa tranquilamente. Te lo has comprado. Estudio para siempre. Pero sí. Un poquito sí. Que además, me pongo más nervioso. Porque me estoy acercando. Dios mío. Vale, no quería cagarla aquí. No lo hemos hecho. Estoy más cerca que nunca. Ya no tengo que mirar la toma de tiempos, eh. Estoy muy cerca. Aquí vamos a... A ir bastante fuerte. Aprovechando piano. Efectivamente. Vale. Sin arriesgar. Ahí podría haber arriesgado mucho más. Es una zona, de hecho... En la que me... Me gusta arriesgar. Siempre me ha gustado aquí. He tenido un problemilla. Pero confío en hacer una buena curva ahora. Y engancharme en la recta de meta. Aquí estamos detrás de looty. Cogiendo un poquito de rebufo. Ahora nos vamos a ir a la zona buena. Pues para... Cuadrar la curva, ¿no? Espero. Bien, Ferto. Bien. Bien, tío. Salgo ahora casi con la moto... Arriba del todo. No, no, no. No lo he hecho tan bien como esperaba, eh. Vale. Ha hecho vueltas rápidas, eso sí. Bueno, chicos. Última vuelta, señores. ¿Cómo lo ven ustedes? Aparte de con mucho... Con mucha caída de frames. Ahí me ha faltado otro toque de freno. Me he pasado de listo. Pero la parte interesante... Creo que viene ahora. Vamos, vamos, vamos. A 08. Le he quitado casi un segundo, eh. Mira, mira, mira. Ay, no, no, no. Tanto como esperaba. Vale, aquí, aquí. Aquí sí. Otra vez. Estamos muy cerca. Vale. No te caigas. Dios mío. Dios mío, me he visto en el suelo. Vamos, estamos muy pegados ahora, eh. Ahora estamos súper pegados. Zupa tupa. Hola. Hola. Vale, adelantamos a uno. Lo importante ahora... No perder comba con... ¡No! Dios mío. Que si me tira lo mato. Vale, aguanta. Creo que me queda... Lo más difícil, eh. Que es esta curva de aquí. Hostia, ¿la clavo? No, no la clavo, pero casi, eh. Dios mío. Vale, Morbidelli va a ser cuarto, eh. Va a ser quinto Morbidelli, creo. Hostias, chaval. Lo único que me queda es... Cuadrar la curva. Cerrando aquí. Yo creo que no tengo problema, ¿no? Hostia, qué victoria, chaval. Madre mía, que dos últimas vueltas. Sí, señor. Sí, señor. Hay mundial. Hay mundial, señores. Madre mía. Madre mía, de verdad. Impresionante, eh. De verdad, impresionante. Morbidelli quinto. Es que no... No me lo esperaba para nada. 0-3 sobre Lutti, 0-5 sobre Márquez. Y ya, Morbidelli. Lo hemos metido casi cuatro segundos. Morbidelli. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te has levantado como mal pie hoy. Yo también. Yo también. Es que sí. He salido y hacía frío. Se me ha vuelto para casa. Pero... Pero bueno. Es que... Sí, sí. Yo creo que hoy en día, ¿no? Bien. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver cómo está el campeonato. Vale. 21 puntos. 21 puntos. Bueno. Ya está. Yo creo que el objetivo está más que cumplido. Obviamente no voy a ganar. No voy a ganar porque... No le voy a quitar 21 puntos. Le acabo de quitar. Le acabo de quitar. Son 11. Es decir... Yo le he quitado 14. 14 puntos. Y tengo que quitarle 21. O sea, eso pasaría pues porque a lo mejor Morbidelli fuese décimo. Décimo son 6 puntos. 25 son 19. Tenía que ser duodécimo. O sea que... Pues imposible. O sea, nosotros ganar en Valencia. Lo cual me costaría mucho. Y el ser duodécimo. Pero por lo menos vamos a ir a la última carrera de la temporada. De la temporada. Con opciones de campeonato. Ahí está. Mira a Watanabe. Posición final 27. Hombre, sigue atascado ahí, ¿no? Pero... Pero bueno... Está como bugueado, ¿no? Porque si no algún día quedaría el 20, digo yo. O algo así. Bueno, nosotros pues hemos ganado. Estamos ya en 80. Y 71 mil créditos por ahí. 4.700 de reputación. Ya estamos rozando el millón. Vale, pues aquí estamos preparados ya para que... Para el final de temporada. Debe decir apoteósico, pero no creo. En Valencia. Y nada, ha sido bestial. La verdad que ha sido bestial. Y estaba pensando que para mí... Creo que han sido dos de las últimas... ¿Cómo es? Dos. A ver. Las dos últimas vueltas de un gran premio de las mejores. Es que no me queda bien la frase. Pero vamos. Que han sido dos vueltas muy buenas. Las dos últimas. La 4 y la 5. Y... Y estoy muy contento porque... He fallado. He fallado dos... He comitido como dos o tres errores muy graves, muy gordos antes. Y aún así... Pues nos hemos resarcido. Y Morbidelli no ha estado a la altura. Fíjate que ha empezado la carrera. Y digo... Ya está Morbidelli con Luty. Primero y segundo. Pues nos queda nada más que pues que intentar luchar por la victoria, ¿no? Pero no. Era Marquez. Vale, por aquí... ¡Uh! Ojaldre. Ojaldre. Que Canet se sitúa a tres puntos. Descartado ya McPhee. Y... Solo quedaría el campeonato entre Mir y Canet. Que están a solo tres puntos, tío. Madre mía. Bestial, eh. Vaya final. Bueno, bueno. Emoción. Y aquí... Pues nada. Sendenciado campeón ya Marquez. Es campeón del mundo. Porque quedan 44 puntos. Y por disputar tan solo 25 o 347 puntos. Se gana Marquez. Super Hero 370. No sé ahora mismo cuál es el récord en MotoGP. Pero... No sé si me suena más de 370. Bueno. Ya lo miraré. Y por aquí pues nos hemos quedado solos, obviamente. Ya lo estábamos antes. Tenemos 21 puntos de diferencia en nuestra contra con respecto a Morbidelli. Marquez, obviamente, pues no ha llegado. Buena temporada de Oliveira. O muy buena. Y... Ahí estamos. A 21 puntos, chicos. Nos vemos, chicos. Y chiques. Nos vemos en Valencia. Con ganas de afrontar el Gran Premio. Aunque... Insisto que yo creo que... Está más que hecho, ¿no? Está más que hecho que... Vamos a perder. Pero... Era lo que quería. He conseguido... Es que es impensable, tío. He conseguido lo que quería. Que era llegar con opciones a Valencia. Cuando... Cuando era muy, muy, muy difícil. Así que nada más espero que os haya gustado mucho el episodio. Como siempre. Y nos vemos en el siguiente. Eh... Que será en Valencia. Ya sabéis que me podéis apoyar con un me gusta. Una suscripción. Y... Nada más. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.